Nuevamente, el Instituto Tecnológico de Murcia sirve de nexo de unión entre el alumnado y la realidad del entorno laboral al que se enfrentarán los estudiantes en un corto espacio de tiempo. En este caso, el ámbito jurídico es protagonista de un job coffee protagonizado por el equipo de abogadas que conforma Safe Teens, una asociación especializada en prevención de ciberdelitos en menores y la promoción del uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Lo que tratamos de hacer es informar, educar, concienciar de los peligros de Internet en las redes sociales, sobre todo en menores, que es el colectivo más sensible y más vulnerable. También informar de los diversos ciberdelitos que están hoy a la orden de día, sobre todo porque cada vez más los menores tienen acceso a dispositivos electrónicos y telemáticos a edades más tempranas. Informar también el tema del peritaje informático. O en otras cuestiones como la recabación y aportación de pruebas digitales, actuaciones en un campo emergente y que para estas juristas son el futuro de la profesión. El impacto de las nuevas tecnologías, que duda cabe, que afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad y por extensión también al derecho y a nuestra profesión de abogados. Nosotros creemos que el futuro está en la red, en Internet, no solo en materia de privacidad, protección de datos, en redes sociales, sino también en materia de ciberdelitos y también un nuevo campo, un sector que se puede abrir, como en el caso de la robótica, la inteligencia artificial, nanotecnología, etc. Un campo muy amplio que puede abrir interesantes puertas a los nuevos abogados.